Hola, soy María Elmar Sánchez y en este vídeo vamos a conocer mejor algunos conceptos relacionados con el aprendizaje y las tecnologías. Todos ellos giran alrededor del concepto de lifelong learning, aprendizaje a lo largo de toda la vida. Es cierto que el término lifelong learning, el hablar de aprender a lo largo de toda nuestra vida, no es un término nuevo, hace muchos años que se viene hablando de la necesidad e incluso la Unión Europea lo recoge, de que el ser humano tiene que aprender a lo largo de toda su vida, pero sí que es cierto que el desarrollo de las tecnologías ha hecho que se hable de nuevas experiencias, que se propicien nuevos ámbitos y que se hable de distintas maneras de aprender. Es importante entender que los conceptos que vamos a trabajar aquí no son contrapuestos, no dejan de ser tendencias que surgen en distintos ámbitos, que se denominan de distintas maneras, pero que no suponen posturas distintas, sino que muchas veces se complementan. Uno de los primeros conceptos que surgió y que es de los más conocidos es el e-learning, electronic learning, teleenseñanza, etc. Básicamente supone aprender a través de internet, hacer uso de las tecnologías para aprender. Podemos plantearnos, ¿e-learning es estudiar en un campus virtual? ¿e-learning es estudiar desde casa? Quizás las primeras concepciones de e-learning sí supusieron un avance respecto al modelo educativo de correspondencia. Es decir, el e-learning lo que me permitía era aprender desde mi casa o desde cualquier sitio en el que tuviera acceso a un ordenador y realizar un curso a distancia, a través de las tecnologías. Sin embargo, sí es cierto que a nivel educativo hablamos de que el e-learning realmente va a ser eficaz y va a tener calidad cuando amplíe las perspectivas de aprendizaje, más allá de los paradigmas tradicionales. Es decir, no podemos reproducir en red una clase presencial, sino que los roles de docentes y alumnos se transforman. El profesor pasa de ser de un transmisor de información a un facilitador, a una persona que propicia entornos para aprender y el alumno pasa de ser un sujeto pasivo a un sujeto activo, ya que tiene que ser protagonista de su propio aprendizaje. Es cierto, además, que la evolución de las herramientas web 2.0 no se están haciendo hablar de lo que sería el e-learning 2.0, es decir, una nueva concepción del e-learning que va más allá de estudiar en un campus virtual, como muchas universidades y empresas han ido haciendo en los últimos años y que básicamente supone que e-learning es aprender en red y que podemos gestionar un curso de e-learning a través de blogs, a través de una red social y que podemos hacer uso de distintas actividades y podemos utilizar distintas experiencias para realizar formación en red. Hay otro concepto con el que vamos ahora, que es el de blended learning, que significa educación semipresencial. En el e-learning, en función de la semipresencialidad, en el blended learning, perdón, en función de la semipresencialidad que tengamos, pues vamos a tener distintos modelos. En este esquema de la Doctora Aprendes podemos ver que si tenemos mucha presencialidad y pocas sesiones en red, tendremos un modelo de blended learning y si tenemos lo contrario, pues tendremos otro modelo de blended learning. En función del grado de semipresencialidad que tengamos, pues tendremos que gestionar a nivel educativo el curso o la actividad de una manera o de otra. Un concepto que surge y que es bastante interesante es el de mobile learning. El mobile learning hace referencia al hecho de aprender en cualquier lugar y en cualquier momento y se relaciona mucho con los dispositivos móviles. Es decir, la evolución de la tecnología ha hecho que tengamos móviles, iPad, microportátiles, libros electrónicos, consolas, que por su reducido tamaño podemos llevar a cualquier lugar y muchos de ellos tienen conectividad, por lo tanto podemos aprender a través de los mismos y podemos realizar actividades educativas que impliquen la movilidad. Abarca aspectos, por tanto, de la educación formal, no formal e informal. Sin embargo, sí que podríamos pensar, bueno, mobile learning hace tiempo que hay tecnologías que son móviles y que podemos llevar a cualquier lugar y es cierto, pero realmente el mobile learning más bien se desarrolla en los últimos años y se relaciona mucho con la digitalización, con la conectividad, con la operatividad en distintas plataformas, el hecho de que cada vez las herramientas están más interconectadas unas con otras y al hecho de poder aprender en cualquier lugar a través de estos dispositivos móviles. Básicamente supondría entender que igual que el cepillo de dientes nos lo podemos llevar a cualquier lugar, cuando viajamos o lo podemos echar en el bolso y llevarlo a cualquier sitio, pues un reproductor móvil, como puede ser un iPod, también nos lo podemos llevar y ese reproductor nos está permitiendo acceder a podcast, archivos de audio y a distinta información que a su vez nos puede permitir desarrollar experiencias de aprendizaje. Otro término actual es el de u-learning. U-learning está relacionado con el mobile learning pero quizás hace más referencia a la ubicuidad. Hay autores que consideran que el u-learning sería la unión entre el e-learning y el mobile learning pero el u-learning hace más referencia al hecho de que podemos aprender en cualquier lugar tanto detrás del ordenador como con el móvil como viendo la televisión el término u-learning incorpora por tanto recursos que el mobile learning no incorpora como puede ser la televisión o el ordenador de sobremesa el portátil, etc. Y hace más bien referencia al hecho de aprender en cualquier lugar mientras que el mobile learning hace más referencia a la tecnología que nos permite aprender en cualquier lugar. Alrededor o en torno a todos estos conceptos hay una teoría que es la del aprendizaje invisible que se desarrolla en este libro de Cristóbal Cobo y John Moravec que hace referencia al hecho de que la educación formal no recoge todos los aprendizajes que un individuo desarrolla que la incorporación de la tecnología tiene que ser invisible está muy relacionada con esta idea con el hecho de entender que las competencias implica que el alumno va a desarrollar una serie de habilidades que le permiten aprender más allá de la educación formal no todo el aprendizaje se puede certificar y básicamente lo que supone es un debate respecto a los sistemas educativos actuales la necesidad de certificación la estructuración de los mismos y tender hacia el aprendizaje invisible incluyendo todas aquellas habilidades todo aquel autoaprendizaje que muchas veces hacemos con las tecnologías que nos permiten desarrollarnos mejor en trabajos y desarrollar habilidades que nos van a permitir prepararnos mejor para el mundo laboral hay que entender todos estos entornos como he comentado anteriormente como que forman parte de la idea de que vamos a aprender a lo largo de toda nuestra vida y que las tecnologías hacen más patente eso porque además la sociedad va muy rápido hay muchos cambios y que más que el conocimiento teórico lo importante es desarrollar habilidades estrategias y destrezas para responder ante diversas situaciones y que la tecnología lo que nos está proporcionando son nuevos escenarios pero no tenemos que olvidar que la incorporación de la tecnología en sí misma no supone que el alumno vaya a aprender para que haya una innovación pedagógica lo que tenemos que hacer es un uso adecuado de la misma